Preguntando por ti Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mi Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Música Música Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Música Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me engañaste Si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver No quiero que me digas Que no Que no estás sintiendo Como yo El calor El calor de mis besos En tu piel Por favor No me digas no Siento que me necesitas Pero ya Te necesito también Dejémonos llevar Por lo que sentimos Y disfrutemos Y disfrutemos Por primera vez Nuestro amor Te amo Y te quiero tener Yo siempre en mí Pues puro y limpio Nuestro amor Siempre fue No pecamos Si lo hacemos Por amor Te quiero Te quiero y tú Me quieres Sin maldad Por favor Vamos hoy A amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Te necesitas Pero ya Te necesito también Te necesito también Dejémonos llevar Por lo que sentimos Y disfrutemos Por primera vez Nuestro amor Te amo Y te quiero tener Yo siempre en mí Pues puro y limpio Nuestro amor Siempre fue No pecamos Si lo hacemos Por amor Te quiero Te quiero y tú Me quieres Sin maldad Por favor Vamos hoy A amarnos Por primera vez Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te amo En verdad En verdad Yo no se lo que pasara En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo Tú mi amor Solo Tú mi amor Amor, solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Cómo sufro por ti No podría vivir Alejado Víbete No te vayas mi amor No me abandones Te amo Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Cómo sufro por ti No podría vivir Alejado Víbete No te vayas mi amor No me abandones Yo te amo No me abandones Te vayas mi amor No me abandones Te amo 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 Música Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te voy, abrazando Bueno yo, porque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sueltes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Me engañan Por alguien que no me ama Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato rodeado de botellas Regresa, chiquita Regresa Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién hace el vino Quisiera yo saber sinking el camino Yo soy un desconocido, soy un desconocido Y yo la히 encerrado Hoca Cambier ujna Y Tod she Chica B Chica Chica Quisiera Imagino Estamos Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Pasan los días y tú no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Ti que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Ti que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Tengo miedo Vida de mi vida Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Tengo miedo Por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Ni me miras 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 Adiós, adiós Mañana me voy Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Qué difícil será vivir Oh, mi amor Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós Tú eres muy buena Tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Derrotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil Qué difícil fue hacer para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo Nuestro amor Destrozas de un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Cuando lo que más tú amas Te hace daño Tú sin saber ni imaginar Tú sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Tengo un nudo Un nudo en mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós Adiós Te vas No sé qué hacer Dios Dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno De cariño y amor para ti Y tú eres culpable De que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía Adiós Te vas No sé qué hacer Dios 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 Dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Y es muy triste Vivir Sin su amor Amor Es el ritmo, claro Sabes lo que dicen de mí, que desde que te perdí No soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también, que tu más mentira fue Que debo olvidarte, para no sufrir Que debo olvidarte, para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Sabes lo que dicen también, que tu más mentira fue Que debo olvidarte, para no sufrir Que debo olvidarte, para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir ¿Qué te parece? ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Soñándote a ver Ven, ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Ven, ven Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven, ven Porque te necesito Mi amigo Amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven Porque te necesito Mi amigo Amor 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 Y he tenido placeres, casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre buena, a mí me quería, y yo como siempre, amor les fingía, ¿quién te crees que es? A mí me pregunto, ¿qué engañas y mientes? Como ninguno. Mi alma reclama, reclama con llanto, ¿por qué? Si tenía amor, ¿por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. ¡Gracias! Mi alma reclama, reclama con llanto, ¿por qué? Si tenía amor, ¿por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, 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 nada. No tenía nada, nada, nada. De soledad, de soledad, de soledad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!